cómo les va bienvenidos nuevo vídeo de en rolling stones records vamos cumpliendo con los diferentes vídeos que tenemos que hacer acorde a las diferentes publicaciones de los rolling stones a las diferentes sobre todo estos from the vault estos desde la bóveda de los stones como es el caso de no security san jose 1999 falta vídeo de este y lo vamos a hacer a continuación ya les doy tiempo para que se puedan suscribir gratis dejen un like activen la campanita si quieren y compartan este contenido con sus amigos si es que les gustan los rolling stones san jose 99 una continuidad de lo que era el bridges to babylon tour 97 por lo que fue todo estados unidos 98 parte sudamérica y el resto europa y varios lugares más retorno a eeuu en el 99 la publicación a fines del 98 del álbum no security y este álbum este concierto de san jose excelente calidad de sonido y excelente calidad de imagen teniendo en cuenta no sé hombres ya estuvo en los aire 98 bueno esto es muy superior los stones grabaron esto con la idea de publicar un álbum en vivo y bueno pasaron varios años como 20 años después finalmente se oficial hizo muy bueno está este concierto que aparte como era la época de no security dejaron varias perlitas que vamos a escuchar a continuación con todos ustedes por ejemplo beach que es la canción número 2 empieza con jambi jack flash posteriormente beach you got me rocking y respectable que es la canción que cierra el lado a del lp 1 respectable dejamos un poquito de fondo mostramos el cd también que venía cd doble más dividido cd doble más blu-ray de esto muy bueno muy recomendable no security sanjosé 99 muy recomendable respectable el lado b del lp honkyton woman i got the blues que ya está sonando en el lp 2 painting black you got the silver blue before the make me run más out of control brood 66 y get off my cloud i got the blues lp 3 para mina rambler tumbling dice it's only rock and roll y cierra con los super clásicos star me up brown sugar y sympathy for the devil vamos a mostrar también un poco mientras escuchamos más canciones de cómo son los sobres internos alguno me criticó por ahí pero bien como buena onda diciendo podrías abrir los podrías abrir los vinilos así en vez de tener los sellados y mostrar cómo es por dentro bueno le hice caso y lo muestro un poco cómo son por dentro mientras escuchamos más entre comillas rarezas de lo que fue esta gira saint of me no security bueno si te gusta el lp no security es muy probable que te guste es más me animo a decir casi que me animo a decir que no sé si san jose es superior incluso al álbum compilado no security muy bueno muy muy bueno todo el listado que hicieron en este concierto el maestro charlie y mick y kid atrás sam girls la canción una que interpretaron también recuerdo en china light no la película está sam girls 3 lp y el dvd muy bueno este no tiene dvd el doble cd más el dvd si está ahí obvio este estrés lp no security san jose 99 sam girls vamos con otro ruta 66 claro la canción no está en el álbum no security y íbamos consiguiendo algunos bootlegs de esa época y nos dimos cuenta que estaba muy buena la versión de ruta 66 la voy dejando un poquito y posteriormente vamos a escuchar también la de get off my cloud una canción que también rescataron y que se utilizó en esta gira de no security 1999 ahí está get off my cloud con esa sierra el lado b del lp 2 y después catarata de hits de midnight rambler hasta sympathy una atrás de la otra get off my cloud canción que han hecho hasta hace muy poco no sé londres 2022 recuerdo era el 2022 el de 60 creo que le hicieron bastante voy a mostrar un poco del cd dejo de fondo el painting black de este san jose 99 muy bueno es muy recomendable muy recomendable muy buen sonido por algo los stones tenían previsto en algún momento publicarlo como lanzamiento oficial se escucha bárbaro y tiene un buen set list aparte de los clásicos de siempre así que recomendable san jose 99 hoy en rolling stone records gracias por tu compañía mi nombre es césar bársais te saludo desde la patagonia argentina abrazo grande y mira porque la lista de reproducción hay muchos y muchos vídeos hace tres años todo publicado sobre los stones